Véganos así, llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me entienden que No te voy a ganar Nunca me reí, siempre te lloré nomás Once razones para olvidar Te debes la canción Te debes la canción Para ya nunca olvidar Que te tengo que solitar Y cuidar mi corazón Porque para ti vale más ganar que Si perder a una mujer Porque junto a ti, junto a la de yo Once razones para olvidar Te debes la canción De volverte a rosas Que son de rosas Y llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me entienden que Nunca quisiste ganar Nunca me reí, siempre te lloré nomás Once razones para olvidar